Buenos días, nuevamente la máquina no la han tocado desde ayer La mantienen así por las publicaciones de hoy día, no es por el funcionamiento de la máquina Porque acá bien claro dice, ¿no? Dos bins están full Dos cajas están llenas Y la dos cajas se refiere a una de ellas dos, dos de estas, ¿no? Seguro la de glass y la de plástico Y por eso se detiene, ¿no? Pero no es por el funcionamiento, es por ellos, las leyes de ellos Ya dicen machín, fuera de servicio ¿Ya? Botella de máquina Máquina de botella, fuera de servicio Bueno, pero como era tarde, la hora me ganaba Y son dos bolsas que tenía Y dije yo, bueno, llevo una, ¿no? Y por si acaso, si sí o si no, bueno, pues no yo regreso No me hago problema Bueno, les comunico pues lo que pasó ya Yo estoy en el cuarto, tranquilo Voy al desayuno Y escucho, ¿no? Que los empleados de limpieza Están anunciando, pues están hablando, ¿no? De los cuartos que van a hacer limpieza Y eso lo hacen Y como yo les digo Estas personas supuestamente aparentan Tener un cargo, pues que no tiene Ninguna Ninguna, este, ¿cómo se llama? Pues este, autoridad Por decir así Sobre los pacientes Solamente son empleados de limpieza y punto ¿Ya? Los que tienen que ver con el cuarto Como son los asistentes sociales Y por ahí, esas cosas, ¿no? Pero tampoco Porque ya están con esto de la ley Que les estoy diciendo De Dios De la renovación Y que les prohíbe, pues, ¿no? Y yo escucho al Señor Que dicen, pues, ¿no? Miren, ahí pasa un Ya se fueron Mira esta que es acá Y se corren los condenados Están en luz roja, miren Y no quieren verla No quieren verla Pero están por acá Hablan de 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 inmigración Imagínense Como Una mente tan testaruda Porque no entienden, ¿no? O sea, cuando Alguien no entiende No comprende Se Estorpe O sea, la persona Es nula No 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 recapacita No Sus ideas están en un proyecto Y aunque Le vaya mal Ellos tienen Como una ley Que dicen No, yo tengo que ir hasta el final Por esto Porque Si ya van a ser el 80% Me falta 20% Y cómo voy a renunciar Pero cuando las cosas no funcionan Uno debe Este Ver las cosas De otra manera, ¿no? Si no funciona Tiene que haber una salida Pero tiene que ser realista Pues, ¿no? No No, pues Que Que vean las cosas Que no Tienen un futuro malo Y no van para allá Eso es una advertencia, ¿no? Es una advertencia, pues Hay un video Que yo hice en Manhattan Que dice Sáquenle fotos Sáquenle fotos Porque está por desaparecer O sea No es una forma de burla ¿Ya? Porque En verdad Va a desaparecer O sea Todo lo que envejece Está próximo A desaparecer Eso es lo que dice la Biblia Pero bueno Yo estoy en eso, ¿no? Si yo estoy llegando A una edad En la que debo comprender La condición de todos Por la condición En que me encuentro Entonces Debo ser complaciente Por una parte Y bueno A recomendarles, ¿no? Como el señor Está comunicado Ya También conmigo Pero es Ahí la gente está así Bueno Voy para el lecho, ¿ya? Fui al comedor Y estaba desayunando Y escucho a los empleados Que nuevamente Como que me hablan al oído, ¿ya? Bien hipócritas son, pues Me hablan al oído Vamos a limpiar los cuartos Arturo, ¿ya? Oh, no, Rubén Pero allá me llaman Rubén A allá me llaman Rubén Todos, ¿saben? No hay confianza con ellos Los que yo trato con confianza Me llaman Arturo Por eso que yo publico A veces Este El nombre del video Conversando con Arturo Porque Estamos conversando Entre familias, ¿no? Bueno Y escucho, pues, ¿no? Que dicen que van a limpiar los cuartos Y yo digo que son rebeldes, pues, ¿no? Y la rebeldía se demuestra de esta manera Pues Sienten el temor en un momento Y Y como que Ellos dicen, no Pero si tenemos naves acá circulando Por acá, por el cielo Y Ya somos dueños de la tierra Estamos Rompiendo las redes Las redes No, las Las clases sociales Estamos rompiendo las clases sociales No va a haber quien reclame Cuando Ya llegue Ellos dicen, ¿no? Su proyecto Ya no No hay quien reclame No, que yo soy clase media Y tengo Poder económico Como para Este, protestar Por los abusos Que están pasando No, ya no tienes nada Se te quitó tu poder económico Tus vacas Tus Toros Tu Tu ganado Que tenías ahí Vino la lluvia Y se lo llevó todo Unos los quemaron Y otros Se ahogaron Hubo pérdidas Y todo Pues no Ya no tienes nada ¿Qué vas a reclamar? Nada No vas a reclamar nada Entonces Sumiso nomás Calladito nomás Cállate la boca Pero eso no va a ser así Dios va a cambiar todo Pues no Como yo les dije Fue al comedor El hombre habló Y el temor de ellos Miren como es La cobardía de ellos Porque Dios les dijo ¿No? Vengan para acá Acá los estoy esperando Para ponerlos de rodillas Porque hace mucho tiempo Estoy con esos deseos De tenerlos a ustedes Frente a mí Y que me conozcan Más o menos Fue la palabra Que el señor habló Yo lo escuché Ellos escucharon Y se fueron al primer piso A hacer limpieza Y yo no lo estoy provocando Para que ellos vayan a mi cuarto Porque Imagínense que yo voy a Yo voy a sentir Este cambio Que Dios me está Me está Dando a conocer Como yo En un principio Yo les dije ¿No? Esto es desconocido Para mí Y para ellos Y para mí Y para ellos Vamos a enfrentar Una condición Una situación En que vamos a experimentar Cambios Ellos y yo Ellos para mal Yo para bien O nosotros para bien Perdón Nosotros para bien Y ese es Y Dios lo manifiesta De esta manera Bueno Yo Miren Yo estaba buscando el video Ya Porque Dios me dijo Que busque el video Pero el video salió Yo Yo fui a A mis videos Y yo busqué uno Ahí había más o menos Algo que podía encontrar Y ese era Y yo estaba buscando En el resto Porque Ahí hice un video Y el resto Todos los he guardado yo En ese video En el primero ¿No? Y apareció El primero era Y yo estaba buscando ¿En dónde está? ¿Dónde está? Y dije Voy a ver este Y estaba sonando Estaba escuchando Y era ese Solamente tuve que regresar A él mismo Porque lo tenía ahí Y yo estaba buscando Dónde estaba Y era ese Es que Dios trabaja Me sorprende Porque Dios trabaja Adelantando Los tiempos ¿No? ¿Para qué no haga más búsqueda? ¿Para qué más? Entonces Y fui al final Donde estaba La parte Que Dios me dijo Que les publique Porque son como Ocho minutos Más o menos Fui para el Y ese era Bueno Que Sale la sangre Que recorre Después de la muerte Nuestro Señor Jesús Me están Molestando los ojos Y ellos hablan Otra cosa Para que yo diga ¿No? Pero yo no puedo Hablar esas cosas Porque ellos dicen Bueno Voy a ponerme por acá Porque Acá le pasa a la gente Yo no No quiero tener Estas cosas Visiones Que me dan mis ojos De ver cosas Que no debo ver Acá Tome tranquilo Bueno Y entonces Pues salió el video ¿No? Y el video Yo veo Pues Sale la sangre Recorre la ciudad Y llega Al lugar Donde están Las mujeres Estas dos mujeres Estaban Enfermas De 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 Lepra O sea La lepra En ese tiempo Las personas Que tenían lepra Eran separadas A un lugar Fuera de la ciudad Y no podían Mezclarse con la gente Ese es El video Yo lo vi Hace mucho tiempo Pero yo lo estoy Recordando Porque se me viene A los ojos Lo que yo estoy viendo Y les comunico Como ven ¿No? Porque no sale Todo el video Es un short Un corto Un corto video ¿No? Y sale pues ¿No? Que Quiero ver ¿Está grabando? Sí, está grabando Y este Y sale el video Donde la sangre Recorre Llega a la ciudad Y llega Al lugar Donde están Las leprosas Y cuando cae Cae la sangre Cerca a ellas Sucede esto Con el cambio Que están Ellas viendo Y se sorprenden Que su piel Ya no tiene Las erupciones Que tiene Por la Yo me río Y yo me río Porque ellos Dicen carachita Carachita En Perú Le dicen A Unas erupciones En la piel Que tienen Como sarna Algo así Y acá Dicen carachita Carachita Le dicen En Perú Tienen carachita Y bueno Me hacen recordar Me río Porque son Palabras peruanas ¿No? Pero bueno Sale así Por acá Por el chip Y las leprosas ¿No? Y llega La sangre Y ella se agarra Una se mira A la otra Y la otra La mira Y dice Oye Está cambiando Ya no tiene lepra Entonces Y se alegran Tanto Que ya Pues van A la casa Donde ellas vivían Y después Se encuentran Con Con el El protagonista Una de las protagonistas De la película Que es el hijo Y Y hermana Hijo y hermana De él Y se encuentran Y las ven Pues que Su rostro Ha cambiado Bastante ¿No? Y ya no tienen Pues la lepra Que tenían Y Y alegra Es todo Pues ¿No? Pero es de la sangre De Jesús Bueno ¿Qué pasa con la sangre De Jesús? A mí me han quitado La sangre De todo el año ¿No? Viendo Cómo Cómo es posible Que este hombre Esté caminando No 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 es posible Ah Otra cosa Que me dijeron Hace un momento Que yo me reí Que el chip Participó Me dijo a mí No 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 puede ser posible Un hombre Tan fuego Como este Que le den Que le den Un rostro ¿Cómo se dice? Con belleza inusitada No puede ser Eso es lo que me decían Por acá Por acá Me insultan mucho Les gusta molestarme Pero yo me río Porque Bueno Nadie escucha Pues no Solamente yo Bueno Y los que están Conectados conmigo Pero yo por acá Para mí son todos ¿No? Pero eso es lo que me dicen Pues ¿No? Pero bueno Es bueno Mantener una buena Una buena conducta Una salud Una Una conducta saludable Ante todas las circunstancias ¿No? Porque Aparte de esto Que yo Que Esto de miastemia grave Es una gran mentira Yo les digo Porque Cuando quieren ellos Me bajan la vista Cuando las quieren Me la dejan bien No No me la dejan bien Es Dios quien lo hace Y Y Me cierran el ojo Me lo bajan Y Veo nublado Y Todo es un problema Pues ¿No? Pero Pues Ellos lo hacen Pues ¿No? Con esto de las nanobots En los ojos Como yo les dije Han hecho cosas que Solo Yo les puedo decir Lo que yo veo Pero no lo puedo No lo puedo Pues este Eh Eh Poner evidencia No se puede Pues ¿No? Como les saco Un video Yo no se si se podrá sacar Un video A las cosas que yo veo Bueno Pero una de las cosas Es esa Pues mira La foto que yo le saque Al A mi cuñado Con sus dos nietos ¿No? No Las fotos Se juntaron Los tres Ahí en En la cámara En la cámara Donde yo estaba Hablando con ellos Por messenger Y yo le tomé la foto Pulsando dos teclas Del teclado Y abajo Y abajo Y abajo salió Una foto mía Pequeñita Así Y estaba yo Y detrás de mi Estaban Los estantes De la librería Con los libros Pues La tecnología Hizo esto Pero yo no utilicé Ninguna cámara Por eso que yo le digo Créanme Yo voy a subir Este video Esta foto La voy a buscar Y la voy a subir Porque eso es lo que hace La tecnología Yo no sé Cómo es Que hicieron esto O sea los ojos Han hecho Como una 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 cámara Tan sofisticada Que es capaz De reproducir La imagen Que está detrás de mí ¿No? Ponerlas en un cuadro Pequeñito Y mi foto ahí Y detrás de mí Los estantes Con eso Y yo Y yo mirándolo A ellos Pero no utilicé ¿Dónde está la cámara? Usted se pone a pensar Lo que ha hecho La tecnología Es rarísimo ¿No? Por eso yo les comunico Estas cosas Que me suceden Porque es lo que Mis ojos ven Y yo no les puedo Transmitir De manera Porque tenga Ya pues Usted ya No, esto es verdad Pero es verdad Por lo que La foto que yo saqué A mi cuñado Es una Una verdad Pues ¿No? Es innegable Que la tecnología Ha hecho cosas Con el ojo Muy sorprendentes Eso sí Ya Pero eso es lo que pasa Conmigo Y eso es lo que pasó Ahora Yo salía Del edificio Ahora Me venía para acá Y el empleado De limpieza Estaba haciendo limpieza En el primer piso Estaba pasando Una máquina Bien grande Le echan Detergente Alcohol Le echan por acá Le echan detergente Y espuma Bastante agua Están limpiando el piso Del primer piso En la entrada Justo en la entrada Están haciendo limpieza ahí Pero yo digo Pues Yo digo No Si ellos Quisieran entrar Verían esto Esto es tan bueno Es tan bueno Que les quiere hacer comprender Hasta donde pueden ir Porque Sorprendente Lo que han hecho conmigo ¿No? Pero si ellos no entran Porque están viendo Lo que está sucediendo En el mundo En el mundo Está sucediendo Cosas que Dios Hace porque El castigo Porque esta gente Son muchos Los que han hecho con esto Yo no sé Hasta donde Habrá Habrá llegado La tecnología Que yo puedo hablar Con gente De Israel De De Paraguay De Del Reino Unido De África Sin que Sepan mi idioma Y Y puedo Entablar una relación Con ellos Como si Fuera en español Pero yo les hablo En español Y ellos me entienden Ya Pero hay Hay Yo Es una relación Que han hecho O sea Han logrado mucho ¿Ya? ¿Cómo le digo? Han hecho algo En el tiempo Que Yo Como yo le digo Hay videos Que Son pasados Y Y sorprendente Es que Esta persona Haciendo el video Pasado Me puedan responder En tiempo actual ¿No? Sorprende Porque ¿Cómo es que hicieron esto? ¿No? Y Y El tiempo ¿Cómo es que ellos Pueden entenderme Cuando Hay Hay cosas Que yo veo En el video Que yo subí Que hablaba De una mujer Que Yo miré Para el lado De ella Y ella Se dio Se hizo para atrás En la entrevista Y cogió un libro Y Eso fue Porque yo El Cuando yo estaba mirando Al lado A este lado Para este lado A un hombre Y después Di la mirada Para allá Porque me estaban Enviando imágenes De ella De las partes íntimas Que yo diría De ella De la mujer Era la segunda ¿No? Eran de cuatro La segunda Era mujer Y la mujer Se le veían las partes íntimas Y la mujer Miró para abajo Porque es Es Como ellos Algo que deben hacer Cuando hay una relación Conmigo Y me muestran Y me muestran cosas Que veo yo Y veo Pues las partes íntimas ¿No? De la mujer Y este La mujer mira para abajo Y ellos deben hacer eso ¿Ya? Y otras dicen que no Porque Porque no son mujeres Pero esta mujer dijo Sí Pero mirando para abajo ¿Ya? Entonces Esa relación Hubo Pues ¿No? Y él Y yo Después Después de ver a la mujer Veo al hombre Y el hombre Se ríe Por lo que Él también está viendo De la mujer Porque en una entrevista Yo no sé si ellos Creo que solamente Para mí Han hecho esto Para Para que el pecado Pues Corra conmigo ¿No? Porque parece que esto Solamente lo han hecho Para mí No 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 Ya Esa es Más ¿Ya? Ya bueno Entonces Este Ay Que me sacó Del lugar Este hombre Bueno Es que borran Borran No les conviene Lo que yo digo ¿No? Bueno Eso fue lo que pasó Bueno Ya me borró Es que Estoy hablando Y Ahí Yo subí un video Que hablan sobre La Neurociencia Como hacen que El olvido La persona Olvide cosas En un segundo Es como Te borran Este Las Lo estoy viendo Ahora Ya Es un Que cosa El video Muestra Como Las La Bueno Como serán Estas Células Del cerebro Se golpean Así como luces Que Le pasan luces Y se borra Vuelve Vuelve Porque la mente Recupera la La información Y lo vuelven a borrar Y luces se apagan Luces se prenden Se apagan y se prenden Pero Se ve en neurociencia El video Se muestra El cerebro Y las luces Que prenden Y se apagan Eso es lo que Lo que yo veo ahora En el video Que Yo les digo De este video Que hablan De la De neurociencia Del olvido Ya Y eso es lo que pasa Toda esta gente Está detrás de mi Va a tener que caminar Hay uno Que está Estacionado Con el motor encendido El que está atrás Ahí Que estoy viendo Y este que está acá También Pero bueno Están así En estas cosas Pues Yo veo Las cosas Pero Pues La transmito Como me Como me viene a mi Ya les hablaba Sobre el empleado Pues Y está así O sea Ellos Están Están Este Como se llama En una En una Situación Que Es imposible salir Porque No 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 Quieren No quieren Acercarse al cuarto Porque Dios Los llama Me van a conocer Y Yo Tengo Yo Tengo Hijo Dios Yo Tengo Yo Tengo Los deseos De Verlos De rodillas O sea No son Las palabras Pero Dios Habló Ampliamente En el momento Que el empleado Habló Hablaba Con otro Que Para hacer limpieza En el cuarto Tienen una máquina Bien grande Como les digo Que Causa un ruido Bien fuerte Y Este Tienen una manguera Y con la manguera Pasan el detergente Y Mojan todo ¿No? Bueno Eso es lo que quieren hacer Pues ¿No? Pero yo les digo pues Denme los documentos Invertido acá Pero Pues que me van a dar los documentos ¿No? Y en ese juego estamos Hace mucho tiempo Y lo hicieron conmigo Y ahora pues Dios Dios que pone Las cosas justas Porque ¿Por qué Los motivos Porque Dios Vio Lo que hizo Susana Susana Vio Algo que no Se ve Aparentemente No se ve Y ellos lo hacen Y eso es lo que Es Dios Que está esperando Que ellos se acerquen Para demostrar Por qué El castigo Por qué Dios no les permite Entrar Y por qué Por qué Por qué dominan Dominan a la gente Que no se puede defender Con tecnología Absurda Pero lo hacen ¿No? Y Y nuevamente Son tercos Porque saben Lo que van a obtener Pero están ahí ¿No? Bueno pues No Son cosas Que Yo tengo que pasar Y tengo que transmitirla De esta manera Tengo que verla ahora Porque Son 11.23 Y no me dejan No bueno Es que Es que Bueno También creo que Ellos no quieren Que avance En el dinero Porque Aunque es poco ¿No? Son como Tres dólares Y allá Tres dólares Más Y asumirían 1880 Más o menos Si es que Haría las dos Bolsas Y a 1880 Ya le suena Como que Acercándose a los 2000 Y es posible Que te compre El Apple Mini Y me vengan Con las cosas De Excel Excel En la ¿Cómo se llama? En la bolsa de valores Y que Y que poco a poco Vaya entrando Y se meta Y nos quite el dinero Y eso es lo que piensan Pues por eso Que viene el corte De la máquina Que le ponen Fuera de servicio Ya Le ponen Fuera de servicio Pero Es Un pensamiento Infantil ¿No? Si Esta es una nación Los Estados Unidos Tiene La La economía Pues se maneja Con el dólar Se maneja todo ¿No? Todos los países ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces Que ellos No Eh Están creyendo En lo que Yo estoy haciendo ¿No? Porque Porque Yo sigo consejos Pero los consejos Cuando No salen Ellos No le dan importancia ¿No? Continúe Continúe con tu trabajo Pero una vez que El Señor pone unas cosas Este Como Como esto de Excel Que Que yo Lo sé bien Cómo Cómo hacer Cómo funciona Excel Y yo lo puedo hacer Para mí no hay ningún impedimento Solo que me pongan El poder trabajar Y yo lo hago Porque Pues ya Ellos saben bien esto Porque yo En clase Yo demostré Que 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 he aprendido Pues porque Cuando hubo las prácticas En Parkchester Yo me adelantaba A todos Lo El alumnado Yo terminaba primero El primero que terminaba Era yo Y Y después De esto se dio cuenta Una profesora Y ella Ya después Llegaba igual que yo O sea Para que Digan Porque yo no solo Termino primero ¿No? Pero yo terminaba primero Ya Y yo aprendo bien Pues no Para mí No hay que 64 años Ni nada Que cosa Yo no sé por qué La gente se olvida Pero Pero bueno O será Dios que pone Todas estas cosas Para que puedan ver Que todos podemos Hacer lo mismo Por eso es que yo subo Los videos Que yo hice Bueno En este caso De Powerpoint Que Que se hace mucho mal En Powerpoint Una animación Yo hice una animación De una protesta Al gobierno Norteamericano Por los nanobots Y salió Muy bueno Salió con animación Salió con Este Con música Aplaudiendo Aplaudiendo Al final Lo que La protesta Que estoy haciendo Al gobierno De Estados Unidos Por la tecnología Que está implantando Y El video Al final De la De la De la Del slide De De Powerpoint Termina aplaudiendo Y eso Es un Algo Es un gesto Que tiene Powerpoint Para terminar La animación Y salió Bueno Y eso Se puede hacer Se puede hacer En Un trabajo Como yo veo En los trabajos Solicitan Personas Que sepan Powerpoint Para una presentación De De proyectos De trabajo Puede utilizar En construcción Puede utilizar En una presentación Laboral Muchas cosas O sea Es cuestión De Como sea De tener Ingenio Para crear Cosas En Powerpoint Es bueno Pero Pero bueno Yo no creo En esto De Neurogenesis En adultos Que dicen Que no Que no existe Que la Las neuronas Se pierden Cuando uno Tiene una edad Yo no creo En eso Yo creo En Neurogenesis Porque Yo lo veo Así Para mi Las cosas son fáciles Por eso Que me prohíben Comprar El Apple Mini Si no Yo lo puedo Yo destrozaría Lo que Destrozaría La economía De Estados Unidos Porque Dios Quien lo hace Yo no lo hago Pero Me da la iniciativa Yo la tengo Y yo lo quiero hacer Yo sé que lo puedo hacer Yo conozco ya El mecanismo Que trabaja Pero los ojos Ahora me están ardiendo Y lo ponen Nublado Y Bueno Es un problema Esto Caramba Bueno Once y media Tengo que retirarme Yo les publico el video Oh ya son como Veintisiete minutos Tengo ya Ya Y Bueno Esto pues Lo que es Excel es bueno Es bien Ah Lo que Dios me dijo En la mañana Que les diga Que les recomiende Mientras que dura Este corto tiempo Dijo Al señor Dijo eso Mientras que dura Este corto tiempo Dios los está impulsando Para que vayan Y hagan Que busquen Un trabajo En Excel Que aprendan Excel Powerpoint Word Porque La comunidad Que no quiere Que nosotros avancemos Quiere que nos Queremos estancados En casa Y que no hagamos nada Y que el cerebro No se desarrolle Y que busquen La manera Como estudiar Powerpoint Hay tutoriales Muchos tutoriales Se pueden estudiar Porque yo Yo he estudiado En librería pública Y hay uno Aprende Si es que quiere ¿No? Porque son solamente Una introducción No es el total En Excel Si lo hicieron Me hicieron Me hicieron Me dieron clases Pero Pues hay mucho más Que aprender Pero hay tutoriales En YouTube Que se puede aprender Que es tan fácil Dios dijo así Que La motivación La tienen ustedes Ya Entran Y Cuando Ven el gustito Que le van a dar Cuando las cosas Les salen bien Cuando las Escuchen Cuando las cosas Les salen bien Dios Le da La iniciativa De continuar Y hasta que Logren Tenerlo Tener el conocimiento Pleno De lo que Están estudiando Como a mi Ya Yo Bueno Estudié Los tres ¿No? Microsoft Office Los tres Los tres Y mucho más Todavía Hubo también Este También Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno Yo les voy a publicar Esto lo estamos borrando Ahorita Es para Pero es muy caro Para mi Es muy caro Pagar 50 dólares Mensuales Es muy caro ¿Cómo se llama esto? Para Hacer Este Bueno Yo hice Una Una de las prácticas Que hice En la librería Fue Modificar Una Una foto Deteriorada Y este Y recuperarla Y ponerla Actual Como ahora Darle color Darle Quitarle Lo Lo gastado Que se encuentra La foto A veces Este Cuarteada Por el tiempo Y El rostro Se ve Se ve así Por la Por la misma Por la misma Foto Que se tomó Y quedó Digitalizada Y Pero El sistema Lo Lo limpia Todo Y Le deja Como nuevo La foto Queda Como nueva La actualiza Pues le pone Una foto Antigua La pone Como nueva Le da color Le da Mejor vista La limpia Le queda Excelente Y eso Lo que yo hice En práctica Y me salió Muy bien Y Para usar Todo Lo que Lo que se dice En el video En el Tutorial Me están ardiendo Los ojos Es fácil Solamente Hay que Ver el tutorial Y nada más Y usted lo ve Y lo hace Y Yo lo voy a buscar Me están ardiendo Los ojos Tengo que Cortar Y les sigo Comunicando Ya no puedo Los ojos Lo están Lo están Irritando Y Me están poniendo Pequeños Y Un poco Se ve como Gris Bueno El día está gris Pero se ve Algo malo ya Pero bueno Eso dura poco tiempo Bueno Eso es lo que Les comunico ahora Voy a llevar Mi bolsa De regreso Había botellas De vidrio También Ya Y eso es lo que Había para ahora Pues Eran dos bolsas La otra bolsa Era muy pesada Tenía más vidrio Y cargar las dos bolsas Dije no Mejor cargo una Porque de repente Pierdo Y encuentro la máquina Que está malograda Otra vez Y la encuentro malograda Bueno Eso es lo que hay Para ahora Y yo les sigo Comunicando ya Y a ver Qué sucede Pues Estas cosas Son así Difíciles de manejar Pero Pero bueno Este es el mensaje Que ellos dan Bueno Yo les sigo Comunicando ya Bueno Bien 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 Gracias por ver el video.